Es el ciudadano ADN. Isabel Tolosa y Aldos Capacase están en la 91.7. En medio de un año de pandemia, de muchísimas dificultades para impartir la enseñanza, Isabel, fueron necesarias las plataformas educacionales, ir a nuevos formatos de entregar los conocimientos a los niños que iban al colegio. Claro, una adaptación súper rápida, sí. Prácticamente en menos de una semana tuviste que cambiar una sala de clase y trasladarla completamente a las casas de los estudiantes. Y estamos justamente con Hugo Martínez, director académico de Colegium, quien además está hoy día ahí con este cambio a flor de piel, sintiéndolo, y queremos hablar justamente de este gran cambio tecnológico, Hugo. ¿Cómo fue para ustedes? Pero remontémonos al año pasado, ahí en abril del 2020, que me imagino que estaban muy estresados haciendo los cambios tecnológicos. Bueno, buenos días, Isabel. Buenos días, Aldo. La verdad es que fue un momento muy tenso, muy complejo, porque nosotros acompañamos varios miles de escuelas en Latinoamérica, y de un día para otro cambió el formato, con mucha incertidumbre, porque no sabíamos cuánto tiempo iba a durar, nunca imaginamos que íbamos a estar 16, 15 meses con clases suspendidas. Lo importante es que cerraron las escuelas, pero no cerraron los edificios, pero no cerraron las escuelas. Y desde lo ético, desde el vínculo, desde la escuela empezaron a buscar formatos de comunicación y de mantención de la experiencia educativa con sus comunidades. Y ahí las plataformas fueron un rol fundamental, ¿no? Las plataformas, nosotros administramos distintos tipos de servicios. En colegios tenemos plataformas para gestión escolar, para matrícula, para servicios de inscripción, etcétera. Notas, calificaciones, ¿no? Entonces, estas cosas que tú puedes ver por internet, la anota a tu hijo, que eran servicios complementarios. Finalmente, lo importante era el encuentro en la sala de clases, y de un día para otro tuvimos que habilitar aulas virtuales, centros de contenido, sistemas distintos de evolución. La evolución cumplió un rol completamente distinto y diversificado, porque no tenías la retroalimentación que tienes en la sala de clases, ¿no? El profesor está acostumbrado a una expresión corporal, una expresión visual, un cara a cara que cambió radicalmente de un día a otro. Y el paso ha sido progresivo. Yo creo que es interesante imaginarse como en las metáforas, ¿no? En octubre del 2018, estábamos discutiendo sobre el uso o no del celular en la sala de clases. En marzo del 2020, la herramienta principal de vínculo, a través de los cuales los colegios lograban conectarse con sus alumnos, y sus alumnos participar de las actividades escolares, era el celular. Lo que hizo cambios tradicionales impresionantes, por ejemplo, que mucha actividad escolar, mucha atención de los profesores tuvo que hacerse en horario tarde, cuando el papá dejaba de ocupar la internet de la casa. Y entonces, por ejemplo, nosotros medimos nuestras plataformas de evolución, que durante los primeros meses de la pandemia, las evoluciones se producían de las 6 a las 9 de la noche, porque a esa hora se desocupaba el computador con que el papá tenía que hacer teletrabajo. Obviamente aparecieron también las brechas y la inequidad que existen respecto a las coberturas de internet y a la disponibilidad de infraestructura. Fue un cambio brutal. Pero hubo fundamentalmente el cambio, digamos, los niños de hoy están mucho más acostumbrados a las plataformas digitales, al teléfono, al computador, y aquellos sectores donde no había acceso, a eso tuvieron que adaptarse rápidamente. Pero me da la sensación de que el cambio más importante se produjo a nivel de los profesores, ¿no? Ellos fueron los que tuvieron que tener un cambio más acelerado, más rápido, más necesario para impartir las clases. Claro, lo que pasa, Aldo, es que uno tiene que diferenciar lo que ocurre en una escuela, lo que ocurre en una sala de clase, porque la interacción social, la interacción emocional, no la puede reemplazar con plataforma, y muchos niños echaron más de menos el recreo que los contenidos, por decirlo en simple, ¿no? Almorzar con los profesores, almorzar en el colegio. Almorzar, jugar a la pelota, conversar. Eso es lo que la escuela es mucho más que el contenido. Claro, la escuela es mucho más que el contenido. Entonces, claro, hay una generación completa que está acostumbrada a consumir contenidos por medios, por redes sociales, por medios virtuales, por las redes, en fin, por los sistemas de consulta. Ese no es el problema, y no lo ha sido. Y parte de los complejos que tenemos en educación es que no aprovechamos esos recursos en función de los objetivos de aprendizaje. Pero, efectivamente, el cambio más radical es cómo aprovechas esa instancia y transformas tus clases, tu experiencia didáctica, en una experiencia de valor, de vínculo. Por ejemplo, te cuento dos anécdotas. Una escuela que trabaja con nosotros en Panguipulli decidió, después de un par de meses, que la escuela tenía que irse a la casa. Entonces, se dieron cuenta que los niños no tenían los pupitres, no tenían la sala de clase. Entonces, desarmaron la escuela. Mandaron a las casas los bancos, la biblioteca, los computadores. Les faltó mandar las pizarras, pero no podíamos que estaban pegadas. No sé cómo lo están haciendo con el retorno, si los niños vienen y van con el pupitre. Pero luego decidieron que el paso era más allá y que si la familia estaba tan involucrada en el proceso educativo, la familia tenía que poner parte de las notas de los niños. Entonces, el 20% de las notas la calificaba un papá, una mamá, un abuelo, un tío, el adulto que estuviera con los alumnos. Ese cambio, no solamente en términos de entrenamiento, o sea, no solamente se produjo que un porcentaje importante de profesores tuvieron que aprender a usar plataformas, a subir contenido, a parametrizar, a configurar temas de seguridad, a configurar, por ejemplo, su espacio de privacidad. O sea, esto que los alumnos tuvieran que hacer evaluaciones en las tardes significaba que a esa hora te llegaba un mensaje del papá o de la mamá, el profe, y los tiempos, o sea, los profes tuvieron que convertir su living, su cocina, su dormitorio en sala de clase. Yo conocí una escuela en que los profesores armaban un rincón y que tú lo mirabas por la cámara y parecía que estuvieran en la escuela. Pero eso tiene un costo importante para la privacidad y la intimidad de los profesores. Y en ese sentido, las plataformas que usamos nosotros tienen más parámetros de seguridad y de restricción para que la vida escolar se mantenga dentro de los parámetros que debe ser. Hugo, pero para entender un poco, la plataforma que ustedes usan principalmente es para comunicarse, pero me imagino que esto creció en la pandemia, como decías tú, en evaluación, en un montón de otras cosas. Cuando hablamos de tecnología, de hacer el giro hacia lo digital, estamos hablando de qué ecosistema digital, cuántas cosas se afectan hoy día y deben cambiar. Sí, es interesante, Isabel, el punto, porque cuando hablamos de tecnología hablamos de una mezcla de dispositivos y infraestructura. En el sistema escolar, yo diría que hay tres elementos que son fundamentales. Uno, la disponibilización de contenidos. O sea, ¿dónde voy a buscar la información, la materia, las pruebas? Claro, entonces, por ejemplo... O lo que el colegio me quiere comunicar también. Claro, pero por eso un nivel es como los contenidos escolares. ¿Dónde lo organizo? ¿Cómo lo estructuro? ¿Cómo lo ordeno? En una modalidad asíncrona, porque no todos los alumnos podían conectarse simultáneamente. Entonces, tengo que dejar disponible, en streaming, en la nube, conceptos que eran completamente ajeno a la cultura escolar. Entonces, los repositorios, las salas virtuales, grabar las clases, los profesores en general somos cuidadosos con nuestra intimidad, con nuestro espacio, con nuestra cátedra. Entonces, esto que te vieras expuesto a colgar en el sitio web de la escuela o en la plataforma de aula virtual, tu clase, tu espacio íntimo, en fin, es un nivel. Otro nivel tiene que ver con las comunicaciones escolares. O sea, la agenda escolar que usamos nosotros en las escuelas, en que el profesor llenaba o nos dictaba al final de la sala, al final de la clase. Hidreta de comunicaciones. La hidreta de comunicaciones está en el mundo de las antigüedades. Vamos a ir a ver las museos. Nosotros tenemos una plataforma de comunicaciones que permite interactuar al colegio organizándose. O sea, si quieres mandarlo solamente a los alumnos de primero o básico, puedes hacerlo, en fin, tiene sistema automatizado. En fin, detalles que no es la pena, pero lo importante es que crecimos nosotros, el tráfico de comunicaciones, en lo que va acumulado desde marzo del 2020 a la fecha, septiembre, en 1.100% de tráfico de comunicaciones. Y estas comunicaciones no solamente cambiaron en cantidad, sino que en calidad. Porque las comunicaciones eran, por ejemplo, hoy día hay un gran esfuerzo por coordinar la vacunación dentro de los colegios. Y con los aforos tienes turnos, pero esa comunicación no puede ser, tiene esa instantánea. No puede ser ir, esperar que tú la leas, que devuelve firmada la comunicación. Entonces, es un requisito hoy día que la vacunación de los niños en edad escolar sea autorizada por los padres. Esa autorización se puede hacer a través de plataformas de comunicaciones como la nuestra. Entonces, no requiere tener la firma, esperar que el niño... ¿Cómo sé yo, como director del colegio, cuántos niños tengo que vacunar mañana? Lo sé a través de esta plataforma. Pero también lo sé en términos de establecer vínculos, de saber cómo están esas familias. Muchas escuelas que fueron puntos de acceso a canasta, la Junae, por ejemplo, redistribuyó su estrategia y mandó alimento en caja de alimentos a las casas. Y los colegios pasaron a ser parte de esta red social. Pero eso significa coordinar. Entonces, tú ves comunicaciones como mañana estaremos atendiendo las cajas y los útiles del sexto A de nueve a diez y media. Y eso llegaba instantáneamente a los celulares de los papás. Y el tercer elemento que te comentaba es el tema de la evaluación. Porque no puede hacer evaluación en papel. Claro, claro. Y cómo sé yo si mis alumnos están aprendiendo. Entonces, plataformas que diversifiquen el tipo de evaluación son muy importantes. Hugo, me imagino que con toda la experiencia que han ganado durante estos 16 meses, hay algunas conclusiones importantes en términos de qué funciona mejor y qué definitivamente no funciona en estos términos. ¿Cuál es la experiencia que han adquirido ahí? Mira, funcionan bien los elementos que son operativos, que tienen que ver con coordinar, lo que te mencionaba, que tienen que ver con la funcionalidad. No funciona tan bien el vínculo. De hecho, si uno mira la encuesta del Ministerio de la Agencia de Calidad de los últimos tiempos, de las últimas semanas, el 80% de los alumnos prefiere aprender en la escuela que aprender remoto. O sea, las tecnologías no van a reemplazar a la escuela. ¿Y los conocimientos llegan de manera similar? ¿Hay alguna medición a ese respecto? Ese es el problema de la evaluación. Porque una cosa es hacer el delivery, la entrega de contenido. O sea, yo puedo hacer la clase de fracción equivalente, pero no estoy seguro que aprendíamos fracción equivalente. Un problema importante que ha tenido la agencia y otras plataformas de diagnóstico de evaluación es que cuesta que el papá no intervenga. Hay una configuración de que la nota y la evaluación es competitiva. Entonces, es muy difícil saber si es que efectivamente los alumnos están aprendiendo o no están aprendiendo. Pero eso es lo sumativo. Entonces, el esfuerzo tiene que ver con cambiar el modelo de evaluación. No preguntar de memoria, sino que preguntar elementos más de análisis, de opinión, de inferencia. ¿Y tú qué sugieres ahí? Porque claramente el papá, la mamá, se transformaron en... o quien está a cargo o responsable de un niño, tomaron un rol en la educación que antes no tenían. Desde observar al profesor y decir oye, que el profesor no me gusta cómo está haciendo la clase, lo cual es súper intimidante para el profesor, hasta estoy más pendiente. ¿Es bueno? ¿Qué recomendaciones darían a los papás? ¿Que se metan más? ¿Que se metan menos? ¿Que dejen que el estudiante haga su proceso solo igual como lo haría en la escuela? Tú pasas ocho horas en la escuela regular, en la escuela del año normal. El resto del tiempo lo pasas con tu familia, cuando eres alumno escolar. Por tanto, la incidencia mayor de tu formación no va a ser la de la escuela. Va a ser el de refuerzo y el apoyo que haga. Lo que necesitamos acá es que haya una buena alianza. Más que meterse o no entrometerse, es coordinarse y comunicarse con la escuela para que efectivamente tu rol sea el de asistente, el de apoyador. Fíjate lo que pasaba antes. Hace 17 meses atrás, tú querías como familia entrar a la sala de clases del alumno y no podías. La mayoría de las escuelas tienen un control de identidad por temas de seguridad, por temas de evitar circulación de gente que no conocemos. Pero hoy en día la sala de clases está en tu línea. Y lo va a seguir estando. O sea, independientemente de los planes de retorno, cada vez que tengamos alguna situación, alguna contingencia climática, política, social. El otro día veía un colegio que se había afectado por cortes de aguas que hay en Santiago. Entonces, lunes y martes las clases se harán online. Eso va a seguir ocurriendo. Entonces vamos a seguir teniendo la participación de la familia. Pero lo que nos cuesta en la escuela es dimensionar dónde está ese rol. Para que no tenga la sensación de que sea invasivo y que sea intimidante y que interfiera con... Que sea como fiscalizador también, fiscalizador del colegio, de alguna manera. Eso es bien intimidante para los colegios. Es muy intimidante porque no tienes el contexto, no tienes toda la información para poder tener el adecuado. Y la pega a los profes es difícil, sobre todo porque han tenido que reconvertirse y reinventarse y redimensionar su... O sea, había una disminución del currículum que es muy importante. O sea, la densidad, hemos llegado a los contenidos más esenciales, lo que es importante. Y eso se va a prolongar durante el 2022. Pero igual, es mucha la pega que hay que hacer. Es mucha la labor que hay que hacer. Y realmente no siempre es bien comprendida. Y tenemos un desafío, además, que tú lo mencionabas al inicio, un desafío enorme de acceso a conectividad y acceso a dispositivos. Porque esto funciona en la medida que haya más igualdad en el acceso. Que estamos super al debe como país, Aldo, en este tipo de temas. Pero estas tecnologías, de alguna manera, nos ayudan a hacer el cambio que sí o sí iba a pasar y que la pandemia, de alguna manera, apuró. Apuró de manera, muy estripitadamente. Así es. Queremos agradecer a este grupo que haya estado con nosotros hoy y que nos orientaras sobre una materia que es tan requeta importante para nuestros hijos y para los cabros que se están empezando a vacunar y que uno se supone van a estar muy pronto en la normalidad ya. Ojalá. Pero una normalidad que va a ser híbrida, yo estoy de acuerdo con Hugo. Nunca más vamos a volver 100% al colegio. Vamos a tener estas instancias. Por lo tanto, ahí hace falta... O sea, tú te das cuenta, por ejemplo, que las reuniones de apoderados nunca habían tenido tanta asistencia como la han tenido. Exacto. Y probablemente van a seguir siendo cero y remota. Seguramente. Todas virtuales. Pero son más formas remotas que... Pero son más rápidas, más prácticas también. Son más eficientes. Yo voy a estar haciendo otras cosas. Yo dejo un mono ahí puesto. Te creo. Vale, Hugo. Gracias. A esta hora, en la noventa y uno punto siete, Isabel Tolosa, Aldo Schiapacase, Ciudadano ADN.